¡Ey! ¿Qué pasa fanboys de Sony? ¡Paaaa! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Atentos porque se filtran los posibles juegos del Game With Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox One y de Xbox 360 y empezamos por el primero de la filtración que sería nada más y nada menos que Dead Rising 3 que para mí es uno de los mejores sin ninguna duda de la saga. Una saga que empezó en Xbox 360 que la verdad es que el primero me gustó muchísimo y luego para mí mi favorito siguiente sería el 3 que la verdad es que sería un atlético juegazo que nos lo diesen en los titulos del Game With Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox One ya que para mí es un sandbox de zombies mega divertido vale en mundo abierto que está muy currado la verdad es que este título no es un subrival horror es más un subrival de comedia y es que la manera de para cargarse a los zombies es muy gracioso y también está muy original a la hora de fabricarse armas y es un juego que recomiendo totalmente y no me importaría que fuese uno de los títulos que regalasen en los títulos del Game With Gold de mes de abril vamos al siguiente amigos Call of Duty Black Ops 3 es otro de los candidatos para que salgan en los títulos del Game With Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox One que puedo decir de este título zombies modo multijugador la verdad es que es un juego bastante entretenido y creo que sería uno de los títulos buenos para que diesen en el Game With Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox One a mi la franquicia Call of Duty me gusta bastante es cierto que en los últimos tiempos ha bajado un poco pero bueno recordemos que es un juego que sobre todo se disfruta a nivel multijugador online pasamos al siguiente de los títulos posibles para el Game With Gold de mes de abril y el último de la filtración de los posibles títulos para el Game With Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox One es Rise of the Tomb Raider que tengo que decir que es una atlética obra maestra desde que se hiciese el reboot de Tomb Raider que se ha hecho ya una trilogía recordemos Tomb Raider Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider Rise of the Tomb Raider para mi sería el mejor o sea realmente es increíble el primero me gustó muchísimo pero la segunda entrega es bestial o sea gráficamente el juego brutal la historia si los tuviese que ordenar de mejor a peor sería Rise of the Tomb Raider el reboot del Tomb Raider y por último dejaría el Shadow of the Tomb Raider así que no me importaría ¿vale? que Rise of the Tomb Raider fuese uno de los títulos que diesen en el Game Wish Gold para los usuarios de Xbox One en el mes de abril y la verdad es que ya espero que Microsoft en estos títulos del Game Wish Gold para el mes de abril nos den un título triple A porque ya toca amigos y ahora vamos con los títulos que también nos darían para los usuarios de Xbox 360 pero que también los disfrutaríamos gracias a la retrocompatibilidad los usuarios de Xbox One vamos para allá Bar Now Paradise un juego de conducción arcade en mundo abierto muy guapo la verdad recordemos que la franquicia Bar Now en un principio era carreras ¿vale? lineales ¿no? y a partir del Bar Now Paradise pues en este título decidieron hacer el videojuego en mundo abierto personalmente me gustó aunque tengo que confesar que para mí uno de los mejores Bar Now que he jugado sin ninguna duda fue el 3 el Bar Now 3 o sea juegazo 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 aunque este Bar Now Paradise también está muy guapo y no me no me importaría que lo diesen en los títulos del Game Wish Gold para los usuarios de Xbox 360 y de Xbox One este mes de abril y bueno amigos hasta aquí los posibles títulos que darían en el Game Wish Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox One y de Xbox 360 si tuviese que elegir dos de Xbox One yo me quedaría con Rise of the Tomb Raider y con Deep Racing 3 y este Bar Now Paradise a vosotros amigos ¿con qué títulos os quedaríais? o ¿qué títulos os gustaría que diesen en el Game Wish Gold de mes de abril para los usuarios de Xbox 360 y de Xbox One? dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo si os ha gustado por favor dale like compartir y como dirían los fanboys de Sony a TT venga todos juntos tete tete eres un hater hater tete tete eres un puto hater adiós tete tete tete